Resulta que a ellos les dan 20 pasajes, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurrió? El viernes pasado vamos a la delegación de Yala y nos dicen que allí nos dan nada más que 20, que por lo menos es una ayuda. Y luego lo que pasa es que van las nenas, van una semana por medio. El varón va todos los días. Entonces no les cubre, no les cubre incluso para educación física. Y tienen que tomar el colectivo de San Pablo, hasta Yala le cobran un pasaje entero. Entonces yo le dije al muchacho, si fuese una ayuda, 20 pasajes, que el resto, por lo menos que le cobren la mitad. Pero no es así. Entonces no son los únicos perjudicados. Hay varios chicos que están quedando sin poder ir a la escuela. Yo hablé con la directora y me dijo, sí, es un problema terrible por la otra cantidad de chicos que quedan sin asistir. Entonces pedimos con los padres que por favor, por lo menos, no le pongan la inasistencia. Ya que no tienen en la cobertura del pasaje. Pero es terrible realmente. Y si uno hace un cálculo, son 1.500 por mes por cada chico. De favor, algunos chicos, como les ha pasado a mis hijos, los han traído. Bueno, subí porque vas a San Pablo. Pero no todos los choferes le hacen lo mismo. Claro, claro. Entonces es terrible la situación. Que no digan una cosa por otra. Cristina, ¿y a ustedes les informaron por qué han reducido la cantidad de pasajes? Justamente la pandemia. Nosotros decíamos, o suponíamos acá, que como son pocos los chicos, entonces pueden asistir todos los días al colegio. Y para su caso no hay ninguna contemplación. No, no hay ninguna contemplación. O sea, que ellos llegan hasta el día más o menos 17, una cosa así, y ya se terminó el boleto. Y de parte de las escuelas, por ahí no pueden hacer mucho más que a lo mejor contemplar el tema en asistencia. Pero pierden clase. Entonces, si dicen que no, le están dando prioridad al gobernador para eso, pero también que continúen el tema del VEGO. Porque así los perjudica.